Para que una dieta cumpla con la función de ser saludable, es necesario que cubra la totalidad de los grupos alimenticios. Sin embargo, actualmente se ha incrementado el consumo de algunas que omiten o sustituyen ciertos productos. Así lo explicó Maribel Trejo Villalpando, profesora investigadora de la carrera de nutrición de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Al respecto, indicó que con este tipo de alimentación se puede llegar a perder peso de una forma rápida. También existe la posibilidad de perjudicar la salud de la persona. Tal es el caso de las dietas heterogénicas, régimen que disminuye o elimina la ingesta de carbohidratos como cereales, frutas y leguminosas, y que prioriza alimentos altos en proteínas como las carnes rojas. Además, comentó que las dietas veganas que tratan de eliminar la mayoría de los productos de origen animal, fundamentándose en que, por ejemplo, los lácteos son poco favorables, ya que acidifican el cuerpo o contienen ciertas cantidades de hormonas que pueden llegar a repercutir en la salud. Finalmente, expuso que las personas que solo realizan dietas ricas en consumo de frutas, verduras y algunos cereales, aunque calóricamente sean bajas, pueden llegar a ser perjudiciales y presentan deficiencias de hierro que deriva en trastornos cognitivos y cerebrales, tales como la falta de concentración. Por ello, recomendó a quienes sigan este tipo de alimentación llevar una asesoría personalizada para que consuma los nutrientes necesarios y evitar problemas de salud. Con imágenes de Betty Torres para Informativo, Nancy Prado Tapia. Gracias.